La Cámara de Comercio de Buga realizó el encuentro de periodistas con los comunicadores de Buga y la región, un espacio creado para intercambiar opiniones y que sirvió de marco para conocer los proyectos estratégicos que se llevarán a cabo, dando cumplimiento a la planeación estratégica de la entidad. El encuentro fue liderado por el presidente ejecutivo Jorge Alberto Durán Cabal, en el que se constituye como el primer acercamiento con este importante grupo de interés. Ustedes pues porque también nos ayudan a difundir mucho en lo que estamos y a los empresarios a participar muchísimo y a beneficiarse de los programas que tenemos. Yo creo que esa es una labor que nunca termina y en la cual obviamente agradezco públicamente la buena labor que vienen haciendo ustedes, acompañándonos a difundir todas las posibilidades y las oportunidades que pueden tener nuestros empresarios para participar de los programas y servicios que tiene la Cámara. Importante el proceso informativo que se entrega desde la Cámara de Comercio por parte de su presidente o su director ejecutivo en el sentido que lógicamente se tiene que trabajar mucho por beneficio de la ciudad. Muchas ideas se han proyectado, muchas ideas se han venido cuajando y lógicamente los beneficiarios básicamente los comerciantes de la ciudad, pero también es importante ese desarrollo del municipio. A la gente de la Cámara de Comercio muchas gracias por la invitación y también por la atención que nos brindaron. Es importante que la Cámara de Comercio brinde estos espacios para que nosotros como medios de comunicación tengamos la posibilidad de replicar, de conocer qué es lo que hace esta entidad en beneficio de la comunidad hugueña, del centro del valle donde tiene su jurisdicción para conocer en qué se puede aportar, en qué se pueden también apoyar los comerciantes para progresar en todos los niveles académicos, capacitaciones, que sea de interés colectivo para un progreso general ya como ciudad.